Hoy vamos a hacer ñoquis caseros de batata. Cocemos dos batatas, nueve minutos en microondas, máxima potencia. Una vez peladas, machacamos con un tenedor o si tienes un paso a puré, pues mejor. Una vez tenemos hecho nuestro puré, vamos echando harina de espelta tamizada hasta crear una masa, que no se pegue. Batimos dos yemas de huevo, las echamos, sal, pimienta molida, nuez moscada y seguimos mezclando. Una vez amasado, hacemos churritos y vamos cortando. Una vez los tenemos, los echamos en agua hirviendo y cuando floten, los sacamos. Y los tendríamos ya flotando, así que los sacamos. Aquí tendríamos nuestros ñoquis de batata. En la siguiente receta os enseñaré cómo usarlos. Cortamos dos cebollas, las salteamos en nuestra sartén, echamos champiñones, un poquito de sal y que se vayan haciendo. Una vez este hecho, echamos leche, un poquito hasta cubrir. Ahí estaría. Echamos queso, en este caso yo he usado queso tostado viejo, ese se compra en Mercadona. Mezclamos y que vaya fundiendo. Para que espese la salsa en un vasito de leche, echamos una cucharada de maicena o harina de maíz blanca. Y removemos bien. La echamos y dejamos espesar la salsa. Si sale muy espesa, echa un poquito más de leche. La tengamos, echamos nuestros ñoquis. Y mezclamos. Pues esto ya estaría para emplatar. Terminamos con un poquito de albahaca. Y aquí tendremos nuestro platazo de ñoquis, que esto huele, que alimenta. Y ahora queda catarlo. Aquí lo tendremos. Se nota que eso está riquísimo. Música